Dos presuntos adictos se llevaron un tragamonedas de un comercio ubicado en Yaguarón. Los ladrones destruyeron el aparato. El momento del robo quedó captado en cámaras de circuito cerrado. Los delincuentes no perdonan nada. Esta vez se llevaron una máquina tragamonedas de un comercio en la ciudad de Yaguarón, en Paraguay. Los ladrones fueron vistos a través de una cámara de seguridad. Minutos más tarde, fue encontrado en un patio baldío el aparato robado, totalmente descuartizado. El propietario del comercio afectado llegó hasta la comisaría de la ciudad, donde presentó la denuncia y ahora la investigación queda a cargo de la fiscalía. Según las imágenes que pudimos ver, en este caso dos sujetos estaban llevando una máquina tragamonedas, que posteriormente fue alertado acá a la comisaría. Y una vez que se fueron para revisar, encontraron ya la máquina totalmente desarmada. Y nada que se podía rescatar del mismo. Después se presentó cada uno de los supuestos propietarios que quiso denunciar. Se le solicitó la documentación de respectiva. Al no tener, fue puesto a disposición del Ministerio Público todo lo autuado. ¿Algunos datos de los posibles actores, de la forma en que se le dio? Hasta el momento todavía no fueron identificados plenamente. ¿Podrían ser algunos consumidores en la ciudad? Capaz que sí, por el hecho del modo en el que operan esta gente.